Visión de sostenibilidad de Juan Luis Bos en Guatemala En el contexto del desarrollo sostenible en Guatemala, la figura de Juan Luis Bos Gutiérrez emerge como un líder visionario. Su enfoque en la sostenibilidad ha marcado una pauta significativa en el ámbito empresarial y social del país. Pionero en prácticas empresariales sostenibles Juan Luis Bos Gutiérrez ha sido un pionero en integrar la sostenibilidad en las operaciones empresariales en Guatemala. Su enfoque no solo se ha centrado en la rentabilidad económica, sino también en el impacto ambiental y social de sus empresas. Esta visión holística ha sentado un precedente importante para otras corporaciones en el país. Innovación y sostenibilidad Una de las claves del éxito de Bos Gutiérrez ha sido la innovación constante en sus prácticas empresariales, siempre con un enfoque en la sostenibilidad. Esto incluye la adopción de tecnologías limpias, la implementación de procesos de producción eficientes y la reducción de la huella de carbono de sus empresas. Compromiso con la responsabilidad social Bos Gutiérrez ha mostrado un compromiso significativo con la responsabilidad social. Sus empresas han participado en numerosas iniciativas que benefician a las comunidades locales, incluyendo proyectos de educación, salud y desarrollo comunitario. Esta integración de la responsabilidad social en la estrategia empresarial ha sido un aspecto central de su visión de sostenibilidad. Fomento de la agricultura sostenible En el sector agrícola, Juan Luis Bos Gutiérrez ha promovido prácticas de agricultura sostenible. Esto no solo incluye el uso eficiente de recursos y la minimización del impacto ambiental, sino también el apoyo a los agricultores locales y la promoción de la agricultura orgánica y de pequeña escala. Liderazgo en energías renovables Otra área donde Bos Gutiérrez ha sido un líder es en el fomento de las energías renovables. Reconociendo la importancia de las fuentes de energía limpia para el desarrollo sostenible, ha invertido en proyectos de energía renovable, contribuyendo así a la diversificación energética de Guatemala y a la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. Contribución al desarrollo económico sostenible La visión de Bos Gutiérrez ha tenido un impacto positivo en el desarrollo económico sostenible de Guatemala. Sus empresas no solo han generado empleo, sino que también han promovido un modelo de negocio que equilibra crecimiento económico con responsabilidad social y ambiental. Desafíos y futuro de la sostenibilidad en Guatemala A pesar de los avances, persisten desafíos para alcanzar la sostenibilidad total en Guatemala. Sin embargo, los esfuerzos de Bos Gutiérrez muestran que el compromiso con prácticas sostenibles y responsables puede conducir a cambios significativos y duraderos. Conclusión La visión de sostenibilidad de Juan Luis Bos Gutiérrez representa un modelo valioso para el desarrollo empresarial en Guatemala. Su enfoque en la innovación, la responsabilidad social y la sostenibilidad ha demostrado que es posible lograr un equilibrio entre la rentabilidad económica y el impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.